El último martes se llevó a cabo en la intersección de las rutas 6 y 40 un nuevo operativo de control de alimentos y animales en pie en la ruta. Ustedes recordarán que hace relativamente poco, a principios del mes de marzo, se había realizado un operativo similar en el cual trabajaron de manera conjunta Rucalacteos, AFIP y el Ministerio de Agroindustrias de la provincia de Buenos Aires conjuntamente con personal del CPR, tanto de General Las Heras como de Marcos Paz. En aquella oportunidad se habían realizado decomisos, de materias primas, de fiambres, de quesos. Algunas imágenes de lo que pasaba en aquella oportunidad estamos compartiendo y aquí se labraron tres grandes infracciones. En una de ellas se interceptaron 100 porcinos que estaban siendo transportados fuera de las normas vigentes, faltaba documentación y la manera en la cual se estaban transportando tampoco era la mejor. Y además se secuestraron también 29 cajones de pollos en otra de las intervenciones, si se quiere, más importantes que se estuvieron realizando. Esto ocurrió en la mañana del día martes y los mismos, los porcinos, por ejemplo, fueron secuestrados y obviamente quedando a disposición de la justicia para esperar que se regularicen ciertas situaciones. Nos contaban que estos controles van a continuar y es evidente que se están haciendo con periodos de tiempo cada vez más cortos entre uno y otro.